¡Celebrity! ¡Ahí va, qué chorrazo! ¡Ay! ¡Miguel Indurain! ¡Miguelán! ¡Ahí va, cómo ha cambiado esto! ¡Ay, la mierda acá! Mira, esto es lo que hago en los semáforos. Hola, soy Miguel Indurain. Es la única persona que ha ganado 5 tours seguidos que es capaz de cascarse dos docenas de sobaos pasivos y luego cenar. ¿Cómo no me va a dar gusto ganar 5 tours seguidos? Lo que pasa es que yo no soy muy de exteriorizar mis sentimientos. Yo ponía esta cara. Esta es la cara de Miguel Indurain. ¿Estás contento? Una cosa bárbara. Mira esta ceja, que la subí en el 91, el tour del 91 todavía no la ha bajado. ¿Has ganado? Y digo, ¿sí? Pues esta ceja sí, ya la dejé así. Ya está a la venta el pack con 5 DVDs con todos los tours de Miguel Indurain. Con todas las etapas comentadas por mí. Extras de mayos. También hay gente meando con la chorra a la de A. Una pequeña pieza de animación que hice yo con el león ese de peluche que me regalaban. La caja deluxe.